Se termina el tiempo señores, volvamos al cuadro, vamos a hacer el conteo de 5 a 1, atención, y se va a ir esto para adentro, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cerramos la votación ahora! Se detuvo la votación, y el porcentaje más alto es para Gina. 1203, 1203, salvó a Jenny, salvó a Jenny de ir a eliminación, tremenda votación, impresionante. Impresionante lo que acabamos de ver, 41% a 40%, muy parejo, gran votación también para el Choco. ¡Qué manera de apoyar la gente a los dos, a los dos concursantes! Gran votación Choco, increíble, gran votación también Gina, impresionante. Lo que vimos en los últimos segundos fue 1.175 votos para el Choco, 1.203 votos para Gina, esto es increíble. Realmente fue una votación de locura, sobre todo en los últimos 5 minutos, cuando fuimos al corte publicitario, nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Bueno, este es el resultado final. Primero que, la verdad, felicitar a los dos, porque son dos concursantes que tienen un apoyo en el público impresionante, impresionante. Tanto el Choquito como Gina, Gina como el Choquito son de los más queridos en el programa. Y obviamente, hay que destacar cosas, ella se vino en avión desde Cochabamba, Jenny, perdón, Jenny se vino en avión de Cochabamba, hay que destacarlo, que es muy importante. Hizo un gran esfuerzo para llegar a este programa y tuvo la oportunidad con Gina hoy de salvarse. Creo que eso ha sido el destino, pero un destino que ustedes hicieron posible. Ustedes lograron hacer una cosa increíble, Jenny. Yo me imagino que estás emocionadísima por lo que ha pasado. Estoy realmente muy agradecida con toda la gente. Es ahora que agradezco mucho a Ariel, que él me apoya bastante. A Jazz de la tienda Estebab, a mi costurera que hace mis vestuarios en dos días. Realmente, la adoro, es mi ídola. Y a toda la gente de Cochabamba que ha estado votando. Yo sé que han estado votando porque me escriben al Face, me llaman por teléfono y me dan apoyo. Y a toda mi familia que está ahí, también amigos. Esto ha sido fantástico. Yo creo que una votación demoledora la que tienen estos dos participantes y que cambia el destino de otros participantes. Estamos con alguien en contacto. Mira quién está ahí. Mi mamá. ¿Cómo estás, señora? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla. Hola, juta. Hola, mami. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos allá en Santa Cruz. Con todo mi corazón. Quiero apoyar a mi hija y todos sus amigos acá en Cochabamba. Y nosotros aquí, realmente preocupado. Yo al menos, ¿no? Porque te has ido en avión y no sabía qué voy a hacer, ¿no? Simplemente decirle a mi hija que siga adelante que el baile lo tiene en la sangre, en su corazón. No importa el premio. No importa el premio. Ella, ¿sabe qué? Ella lo lleva en la sangre. El baile es para ella lo más importante. Y para mí también el premio no interesa. Interesa. Interesa que haya buenos talentos en nuestra Bolivia y que todos seamos como buenos hermanos, ¿no? Mi mamá siempre tiene la razón y no se puede decir nada. Mami, un beso te mando. Yo sé que te hago renegar mucho porque creo que pongo muchas veces el baile delante de ustedes y les pido disculpas, pero es que es algo que no puedo hacer nada contra eso. Es algo que me lleva. Señora, yo quiero decirle algo muy especial a propósito de su hija y agradecerle a usted porque me imagino que es con el apoyo de ustedes que ella logró venir acá. Lo que ha sucedido hoy es un premio, creo, que el público le ha dado a través de Gina a Jenny. Ella hizo un esfuerzo sin saber, sin saber, y eso es cierto, porque no sabías lo que te deparaba el destino. No sabías lo que iba a pasar. Hoy podía haberse ido a eliminación. Podía haberse ido a eliminación y probablemente haberse ido del programa. Pero el destino fue cambiado por una votación fantástica que recibieron tanto el Choco como Gina y a través de Gina salvar a su hija. Así que, señora, yo creo que la fortuna estuvo del lado de ustedes, pero más que la fortuna, el público. Claro que sí. Agradecer a Gina, al Choquito también, ¿no? Pues esos son los verdaderos hermanos bolivianos. Y un mensaje que quiero decir a toda la juventud, ese mensaje, que siempre nos llevemos bien como buenos bolivianos, ¿no? Y sea donde sea o donde estemos, nos encontremos, seamos bolivianos y hermanos siempre. Algo importante que quiero decir, hay mucha gente que se ha quedado fuera del canal porque no han podido entrar. Yo sé eso porque acabo de hablar con producción. Y darles las gracias a toda esa gente que también ha ido a apoyarme. Decirles que, no sé, vamos a hacer algo para que los puedan ver, para que los puedan conocer. Porque yo sé que están ahí y agradecerles mucho, decirles que los quiero mucho y que los llevo siempre, siempre en mi corazón. Y que todo lo que hago es por ustedes. Muy bien. La única representante de Cochabamba salvada hoy por la única representante mujer de Santa Cruz. Esa es la, es el misterio, esas son las cosas increíbles que pasan en este programa. Cosas que el público provoca. Señora, le mandamos un beso. Gracias por este contacto y que tenga una linda tarde. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta pronto, señora. Un saludo a Cochabamba a través de la señora. Hay mucha fanaticada en Cochabamba del programa. Y le mandamos un saludo a través de la señora a toda la gente que nos sigue en Cocha porque hay una gran audiencia en Cochabamba. Y siempre piden que el programa vaya a Cochabamba y que hagamos algo en Cochabamba. Ya, obviamente, queremos agradecerles por todo ese cariño enorme. Felicidades, Gina. Tu votación ha sido realmente espectacular. Sí, la verdad es que le agradezco a toda la gente que confió en mí y que apoyó a través de mí también a Jenny, ¿no? Este, otra cosa, quisiera decirle por favor a Choquito, bebé, tranquilo, porque las cosas todavía no están nada dichas. Entonces, no entrés derrotado. No me gusta verte llorando así. Yo te veo ya desanimado. Entonces, nene, ponete las pilas. Acordate que me prometiste que ibas a seguir adelante. Y de verdad que me encantó haberte conocido de todo corazón. Y ya ves de corazón que sí te estoy empezando a querer. Y cuando fui, traté de que nos conozcamos más. Te expliqué. Te abrí mi corazón sinceramente. Entonces, por favor, ponete las pilas. Y no defraudez a toda esa gente que apoyó harto. Porque la votación fue con un mínimo de diferencia. Así que ponete las pilas. Gracias. Muchas gracias. Choco, Choco, lo más importante que quiero que sepas es que hay un gran cariño de parte del público hacia lo que has hecho en el programa. Has hecho hermosas presentaciones, te has esforzado mucho y lo sabemos. Nos lo han dicho, has trabajado, has ensayado, te has matado realmente en algunos de los bailes para que salgan bien. Gracias. 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 Gracias.